¡Suscríbete al canal! vamos a ver os cuento guille está nerviosito me ha dicho que momento coño que apagó el puto volumen del puto youtube vamos a empezar va todo bien lo que pasa es que hay que meterse más en el personaje youtuber vuelves momentito bendito vamos vamos estamos hay otra vez es un pesado viejete que te doy de hostias gilipollas venga vamos a darle en la puta mierda de vídeo mira yo antes de empezar los directos me pongo un poco nervioso pero sabéis que pasa que me explota un granito justamente aquí en el soplillo este de aquí hecho abajo cuando estás a punto de explotarlo no sea que además hoy es tu ruido interno es como y de a mí me pone un poco de salida en este lado bueno truco se os cuento y tenemos un gran cifita es un pedazo juego voy a contar las características técnicas es un juego de fútbol al saco fuego volta y ahora es que es el amor de losa yo probé con el pez y yo que yo tengo esto hacer el software es difícil y vamos tú puedes tú puedes meter personajes de personaje 2 y entonces todavía tengo el síndrome del pez pero con este me ha cambiado y de moto atención para los que están ahí dos nerviosos acá bonito los que están todos ahí nerviosito diciendo pero no hay fibra formular 1 fórmula 1 me gusta ya que toca aquí tiene estos botoncitos este me lo pongo justamente en los pezones la x me lo pongo para el pezón derecho la b para el pezón izquierdo no tiene dos pedales de mierda que está muy bien no sacáis ilusiones porque como se llama esto por cierto hoy hoy hay que todo no te caes realmente boom se me cargue el cacharro lo puedo volver a ver se llama ori entonces con h ori señor y ori entonces vamos a probarlo pero os aseguro os digo una cosa es complicado de cojones o sea pero bueno vamos a hacernos aquí nuestra visita que ya está todo preparado este chaval de ver el cariño y voy a poner aquí las dos pantallas que es que pasa no estáis que pasa drogos el youtube este nuevo de los nervios de la polla anselmito vamos todos empezando a parecer que empezamos ya que por cierto que eres mod las 22 52 señora imparable parable eso es como soy yo se ve de puta madre ahí estamos ahí estamos con josep buenas noches guillermos crack en que somos 4 me la pela puntocom o sea es que somos que hacemos 400 vamos a decir nos pasamos bien a ver si youtube comunica le doy alfisita estamos estaba por cierto hablando con la gran amiga compañera y confidente y estamos hablando de los comentaristas dice la gente dice comentaristas no comentaristas no comentaristas de comentarios jadez que la gente es chumba ingrato está radezote cristian que pasa crack en comentaristas y a ver sin acritu lo digo ya estoy empezando en el racismo muy bien el próximo mes es perfecto hasta 9 por cierto han hecho un parche citó de un giga y pico luego cuento siempre que un parche de estos de un parche para fifa siempre de otro parche citó para han sentidos es una vez un drama lo de antes me es un puto drama bueno os cuento así en cámara que estoy muy guapo está papadita me pones bien un poquito es broma hambre es broma bueno entonces os cuento había una actualización del cifita 19 giga y pico y luego para no perder la costumbre había una actualización de lance en que dice pero no te la descarga un momento momento por favor maldito gracias gracias si nos importa lo tengo porque digo a ver qué coño están haciendo lo digo en términos de marketing qué coño están haciendo estos de anzen hijo de puta que es mal que no me jodas que estamos aquí que estamos a lunes y a que no sabéis de cuánto es la nueva actualización la semana pasada fueron como 8 gigas no sea una cosa increíble sea un juego completamente nuevo en lo que se refiere a espacio en disco espacio en disco espacio o yo cinco coma y pico gigas otra vez y entonces cuando cortemos el directo pero ya lo contaré mañana y si no hay en nuestra instagram gm de voz por cita no salí estarán de momento a ver si es gm punto de voz adicto por favor gracias gracias la tengo aquí bueno pues sólo contaré en instagram que es gm punto de voz de voz con dos s si os sale de la punta del nabo del churro bueno pues eso que sacan una actualización de cinco coma y pico gigas entonces ya en términos de vamos a ver qué coño hacen estos tíos a ver por dónde salen no le des instalado y lo dejamos ahí así que confiar confiado en el guille que prometo prometo risas por ciento se oye bien un momentito a escuchar mi voz melodiosa gracias de puta madre que esta cámara es que y es tan guapo con todas las cámaras al salvo que tal te he echado de menos en serio y una mierda en hecho de menos a nadie hijo de puta del mal que tal como estás bueno pues yo si te echa de menos y hombre tú ya sabes que nosotros los los torneos los disfrutamos y hoy toca liga ya que estamos todos preparados florentino me ha llamado para decirte que te sigue queriendo y que hoy si puede estar en directo contigo para hacer una entrevista sigue lo que tú digas y lo que ordenes a tantísimo gente de jefe te queremos todos como edad progresa torna un momento 8 octubre ahí estamos a 0 44 el progreso todo modo horneo oye no será no será lo que me ha guardado no bernabéu encontrar esa zona bandit aquí estamos jefe como estamos es un placer estar con todos vosotros oye por cierto comentaste en el último directo que vamos a poner alguna sintonía quizá por debajo y a lo mejor no sería mala idea es porque esto queda un poco soso o sea tu voz de bonita pero pero queda un poco sus aina lo siento tres gilipollas lo que te pasa esto no queda sus aina está que de puta madre la queda sus aina son tus putos comentarios perdón pero bueno pues si jugamos contra sus una perdón jefe y no ponemos sintonía en el momento que cojo los papeles tranquilidad tranquilidad cabronazo pero no está mal lo de la sintonía haber dejando un momento a ver voy a hacer una prueba de hacer una pruebecita vale voy a poner otra vez el de este lo que pasa es que a ver ya está comentado los cojones lo que pasa es que tendría que poner el vídeo o solamente el audio bajito en modo looping sin que grille mucho pero en una de las cámaras lo podemos probar mira lo pensé la semana pasada a probar muy bien bandit es que tienes ideas a veces que me gustan hombre yo más que nada porque hay ciertas partes del juego en la que podemos poner la sintonía vale carmecita como está más josep nada más complicado que pasase a shows con la guitarra de plástico de guitar giro hostia eso tiene que ser la repolla el mando no está mal ya lo veréis en la fórmula 1 vamos a hacer unos 45 minutos después pero hay que confirmar lo bueno vamos a lo que vamos carmecita qué tal estamos en madrid dice buena con el mallorca no hablemos día que esto es pues digo imparable silencia va imparable en liga hoy estamos os digo la fecha empezamos lunes 21 octubre 2019 cuando veas esto posiblemente tu vida sea maravillosa porque eres mi canal principal guillermo morante ahí ya está suscribiéndote por cierto tengo el car room gratuita con todo el ejercicio doblaje localización de voz y de publicidad publicidad y todo y ahora sí estamos en el partido anda danos un repaso el bandit bueno pues ahí estamos estamos los cuartos en la tabla tenemos un pequeño problemilla porque estamos hombres tenemos un partido menos ya veis que el valencia nosotros estamos jugando cinco partidos el alavés y el atlético de madrid la vez que estando la sorpresa es con 11 goles a favor ahí es nada junto con el valencia nosotros 16 pero eso sí tenemos cinco puntos menos con un partido menos pero pero aunque ganáramos estaríamos a dos puntitos del líder y eso sí cogeríamos al aléctico de madrid que por colaberaje nos dejaría la segunda plaza pero al alavés como veis va lanzado así que estamos contra los asuna esto promete crack es yo dejaría ya el like al jefe yo me suscribiría yo le comería la perdón yo le gracias a todos ahora pasamos gracias por todo karim benzema que está líder con siete golitos a jafar jafar que es azar con cuatro y luego que el artículo de lich con cuatro goles vamos a darle al selvo y sí que necesito que estemos un poquito al loro porque nos jugamos no la jugamos ahora mismo guille mañana mañana ganarán cristian yo te digo que no quiero ser agorero pero es que tienen un problema grave y el barça también está están los grandes pero mola que en la liga estén los grandes en apuros tíos porque esto de que la liga sean de 2 o de 3 es un puto coñazo por lo menos a mí me lo parece las últimas ya eran como otra vez más de lo mismo tío de verdad por cierto os cuento yo estoy constipado 10 minutos leyenda un momento de leyenda contra los asuna 10 minutos leyenda dame un 10 minutos leyenda tío seguimos leyendo o no yo cambiaría de jefe a clase mundial 10 minutitos venga que se los asuna pero que tenemos que ganar este partido jefe ya tienes toda la razón vengamos a pasar luego le damos clase mundial si ganamos este pasamos a leyendo otra vez 10 minutitos que yo creo que es más rápido no estamos tanto tiempo me quitar el cablecito este de los huevos por cierto cuidado y el mito con el bote bueno el fin de semana ha sido maravillosísimo dios espero que hayáis sido felices que hayáis hecho lo que sea de las pelotas finisius tú no sales ni de coña sale aquí bale benzema ahora cuento que lo que contaba con esta amiga cómplice gran amiga que hablamos de los comentaristas ahora lo cuento porque la verdad es que bueno yo sigo una teoría y ahora la cuento que es porque porque están los que están no entiendo nada bueno sobre todo cuando estamos en la era de la contra de ofensivos pasamos ofensivo es bandit me parece muy bien jefe vamos a no vamos a variar nada no sin táctica yo te diría que de presión fuerte pasemos un poquito a presión constante vale presión constante no salta anchura vamos a buscar en posesión para que se muevan un poquito vamos a abrir un poquito los borderlines y aquí también en presión constante y sobre todo vamos a hacer que pasen por las bandas aquí que suban cornes estamos faltan nada ahí estamos y jazar benzema bale modric que está ahí que nos vamos a dejarlo ya que estamos aquí en liga a ver si no nos lo haría y por lo más pues nada estamos super qué pasa crea que bienvenido y ya está tíos los que estemos que somos 99 que estamos 90 90 de esta forma es el canal en cuanto dejas de dar cuatro horas en directo vamos a darle mientras cuento más cositas esta posición salimos le damos estamos contras es una atención todos que hoy estamos a cinco puntitos clase mundial o que si estamos le damos a leyenda tíos portero desafiabilidad que es esto usa el stick derecho para apuntar decisión aquí en la zona del balón y de hacer el río y en la toma justua atención que me lanza que me lanza que me lanza este nada caca de la vaca vamos que si no nos liamos voy a ponerle comentarios altos ahí estamos y si os suscribís y le dais al canal ya y al like de los huevos del día y la gente pidiendo el like de verdad que la graje en la que el único que te ha de comer porque la gente comparte y la gente te ve ahora decía ya dios comentó se me ve bien pues hay un poquito de retardo con el audio ahora más o menos pero aún así déjame que me vea ahora sí ahora sí cuando me dio la cámara pequeñita tíos ahí estamos jugamos con el madrid porque de pequeño veía al madrid cuando jugar con el que te salga de las pelotas me da igual tíos está jazar bale modric benzema y en medio todos concentrados de bernabéu jugamos y tenemos la historia de los equipos 16 goles marcados por 5 por los asuna es el mejor de la liga contra el peor de la liga o sea que vamos a ver qué hacemos en clase mundial bueno me gustan estos vamos a pasarnos aquí las musiquitas y tal que lo que ya me ve aquí que nos va nos va a capar toda la historia os decía que vamos 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 estaba pensando si navega baja ya no podemos hacer cambios iba a cambiar de posición a tony cross vamos a dejarle ahí ahí está empieza el partido estamos emocionados con gm de modo guillermo morante para todos nosotros en directo cuidado aquí machote pero aquí los asuna en principio no tiene que darnos problemas voy a subir un poquito el audio del juego que no nos nos funda los cantiquitos estos son detallitos que le faltaba al provolución soccer ahora que las comentaba antes de empezar la la retransmisión son detallitos que le faltan y que hombre hay que tener mucha pasta chaval eso es verdad que sea por la banda atención gareth bale que la lucha muy buena hostia no llegó lo menos rechace nuestro ahí está el capitán sergio ramos moviendo no sabes si abajo podemos colocarnos un poquito moviendo los asuna va a estar nervioso y nosotros tenemos todo el tiempo para nosotros eso sí hay que recordar que estamos con 10 minutos efectivamente gareth que te vas vamos gareth desde el que no sea no se ha movido vamos a pasar aquí a ofensiva relajados todos en principio no tendríamos que tener ningún problema no corre tíos o sea acojonante pero no están corriendo digo joder pero qué mando tengo yo configurado tío no se cambia de banda quizás de marcelo no me diga lo que tengo que hacer no me jodas perdón vamos a ver si se va vamos a azar no se van tío corre coño no se van que no se van qué pasa que quiera configurar esto macho la seguridad sacando ahí está jugando los asuna minutos 630 jefe el momento todo tranquilo iniciarán hablando con su entrenador con su preparado físico y bueno el momento es todo ahí está marcelo robando para el re madrid por ciento medio de aquí al presidente luego te lo pasó muy bien el presidente le queremos somos como hermanos en todos los directos ahí estamos se va se va gareth se va gareth casemiro no corren tíos muy bien gareth bale porque estaba fuera de juego atención que va a recortar vamos a intentar colgar ese baloncito hoy estamos pico joder pico pico mierda también como a vallín cangos por todas las barbas gracias josep esas frasecitas de josep que siempre nos ilustra es el ilustrado del canal no se ha siempre iluminando más en el buen sentido totalmente quiere ser es un poeta coño es un filósofo cuidado que será esta cardona cuidado por la banda los asuna tendremos que empezando ya en forzar un poquito las posiciones voy a contar con courtois joder macho hecho en falta la guille cuidado creativa y he sacado demasiado rápido soy gilipollas la leche pues nada tío de hecho el gilipollas también anda aquí en el 10 a la demasiado pronto antes prontito guille cálmate un poquito estoy más ansioso porque nos cuenta lo de los comentaristas aunque alguna vez en algún vídeo ya ha dado alguna indicación pero bueno ahora lo voy a contar en cuanto veamos aquí que el partido lo tenemos controlado pues marcelo que ha sacado no ha tocado llega a tocar creo que sí vamos a ver la repetición a esta rafa torres y si nada o con la rodilla es correr vaya plan jesús hasta jesús tras contento que luego tenemos un fórmula 1 macho con el estreno que ya te visto en instagram en instagram o en el youtube no sé dónde has comentado en youtube youtube ahora te recuerda dios joder macho tenemos que estrenar aquí el volantito cuidado y adicto que están tan peligrosos estoy con el volumen del micro un poquito alto creo vamos a mover un poquito toni creo que está moviendo sube cada vez del que está que no se desmarca tíos es acojonante vamos gareth ya veo a garín benzema voy a pasarle tíos desde aquí no demasiado pasado en azar que no llegaba marcelo que recupera muy buena y el capitán moviendo ahí tenía que haber unos aplausitos del estadio para haber controlado quizá por el centro de jefe carvajal que pierde ahí se me ha ido un poquito el gatillo me cago en su santa madre la cámara no la guía cuidadito muy bien está al fuera de juego aunque el pase ha sido muy rafa torres ahí está aunque se le va a marcelo a intentar cubrir muy bueno tónico no estáis recuperando es en haza que se va a subir un poquito ofensiva tíos que no me suben las líneas venga y arriba joder luca modric como se interna este chaval atrás joder me cago en la leche tío a ser que ahí está todavía no entrado en entrar en el teleno de juego está dentro pero no entran en el partido bueno no sé lo que está expresado pero tengo entendido si algo que está frío si está frío no ha entrado porque me ha hecho un par de cagadas cuidadito cediendo atrás muy bueno hay cultura muy seguro ya con esos pases y esas sesiones ahí de la portería será gareth bale se va a ganar es vela y está vamos a ver cómo está caliente que se va que se va que tiró con gareth hostia lo que tiraba a tocar por culo tío madre mía pero qué haces ahí chaval te has hecho y yo voy a mirar para el otro lado pues si te ha ido muchísimo aquí lo que hay que hacer es estar muy al loro con el con el stick vaya cagada tío sin que volantes pillado or y jesús el or y 110 pavos y la sorpresa lo que te la tele o dentro de una horita cuando hagamos el directo de fifa la señora ahorita más o menos lo sabemos otra horita de fórmula con nuestro supermercedes ahora ya te digo jesús y a todos ya lo he probado no le configura o sea no hay cambiar la sensibilidad pero joder complicado o sea para jugar y para ganar con un volante hay que estar jugando vámonos con gareth no te digo todos los días pero casi es un control absolutamente diferente a lo que es el mando o habitual de las consolas o sea que tiene que ser muy complicado hacerse con el control sobre todo el del monoplaza que requiere de tanta precisión pues sí lo único bueno es que igual a los volantes vamos a buscar es otra vez está muy por la banda derecha muy suelto y ahora por el centro por el centro mira 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 loca madrid mira cómo se va tíos fijaos qué gol qué pena que le dado muy flojito qué pena y cuidado que nos vamos cuidado cuidado que mirad ah como están ahí proteciendo cabo en la leche mañana el cole colores no hay que pensar eso que ser positivos que tal y como están los coles alcohol y habría que tendrías que tendrían que entrar ganas de ir al cole macho no siempre piensa lo mismo tendrían que trate ganas de ir a una clase de tiro de tíos amor lucas muy buena muy buena jefe que pena que el rechace no ha sido nuestro minuto 26 jefe de acuerdo gracias al salmiento que estábamos ahí que se nos iba el tiempo de juego cuidadito rubén garcía que mueve para atrás raúl navas encantado como lo hacía este hombre héctor del mar le daba un dedo a poner en las retransmisiones oa la universidad ya te digo se tenían que dar ganas ahora lo digo a vosotros lo mismo que en un puesto de trabajo a ver me pongo a ir rápidamente en cámara no deberían dar ganas de ir a trabajar o de la universidad o dar una clase no no sería lo lógico tener ganas de ir a aprender a pasarte lo bien a disfrutar de gente que es lo que yo he hecho durante 30 años casi en la universidad con yo que la gente venga con ganas más desganada clase con gente que no sabe ni explicar que el otro día estaba viendo de estas cosas que pone en universidad y no sé qué polladas y no sé que aparte las diversas españolas que algunas sacan 30 tesis en dos años y cosas de esas cosas mías también me la pela dan ganas de no volver al colegio tío gente amargada sea por favor da clases interesantes que la gente se lo pase bien hace experimentos de la vida real ya que se oja de la vida seguimos yo era el mejor profesor como podéis imaginar pero bueno con positividad efectivamente hay que ir ahí esto realmente aumentaba la ww que era un crack en el balón chuchik hay hace poco descansa en paz a mí me gusta mucho como lo hacía porque porque le daba vidilla a la retransmisión ahora que iba comentando de dos comentaristas valga la redundancia redundancia que se llama hasta que digas una que hagas una coña aquí para que la gente te lo copie pero yo estaba pensando en los comentarios más sin acritu es decir sin mala leche así y ahora lo cuento cuidado de nazar que no se va sigue marcelo marcelo que se va 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 voy a recortar con marcelo vuelvo a cortar vuelvo a tocar el trigger que hace porque me la celo estaba pasando atrás macho joder 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 cuidadito cuidadito esto guille con esos pases macho porque es que de verdad y ahora es que se venga sigue atacando qué bueno desde ese que ha tenido ahí que ha resbalado creo que ha sido cuidado la oculto a lo que ha sido rafa barán que se ha tropezado un poquito en la reiniciar la carrera un buen detallito gareth bale que está más solo que la una vamos que te vas gareth un buen pase ahí sí señor triangulando gareth bale buscando la banda va solo a poner aquí ultra ofensiva tíos en tema que no cede pasamos a equilibrada que se nos falle in los crack ins que estar de todas formas son diminutos los celos en los celos en los 10 minutos en se va se va se va si no llega no llega un chaval indica ahí en plan de esto está sacando cediendo luka modric que están todas cuidadito rafa barán que la caga vamos junto a poder la que intentaba ayudarme creo que ha sido falta del delantero cuidadito ahí esos pases te van van a perderte a la puerta si la verdad es que joder guille macho control tranquilízate o córner a ver si terminó contarlo de los comentaristas pero hace breve lo prometo quizás en el descanso nos quedan 10 minutos o sea que está sacando cultura para el madrid minuto 35 tener un problema ese like para animar al jefe gm de bodo guillermo volante para toda la galaxia y yo me tocaba a mí perdón pero pasa nada no pasa nada crack es el amor tiene que inundar todo tenéis que tocar os tenéis que besar os tengo que tirar con casemiro tengo que tirar con casemiro aunque asimiro no iba a pasar estaba esperando pero veis que esta vez le está está esperando que le pasa a bail está enamorado está está buscando otra antena wifi siempre que va a un pareto y ver antena wifi dice dios te amo antena wifi joder que pase de mierda la hostia vámonos toni cross hacia abajo ese si llega cuidado con dani carvajal que siempre esté corriendo veo unos saltitos de vídeo tíos que no sé si es en la consola el consolo o el consolador pues este nada es para courtois seguro pasando seguimos en equilibrado el jefe y se permiten ahora eso sí presionar un poquito estamos en el 38 ciudad está nervioso estamos nerviosos todos estamos dando hay instrucciones a nuestro hombre en la banda sin edín sidán que la está pasando crudas en el madrid no tiene claro todo el cari benzema que está buscando a toni y cross qué pena si hubieras pasado la forma este río espesito es si si no acabo de no acabo de encontrar mi puntito a mi carvajal intentando cortar rafa varán viene ahí no más que la defensa está bien colocada ahí está en el azar moviendo por la banda vamos a esperar toni cross que no se está moviendo nada mal menos en este pase qué pena como marcelito ahí recuperando tenemos que hay que aprender a cambiar rápido de los defensas a los de los medios a los defensas muy bueno ahí aguantado sí señor el capi y sergio ramos en el azar situándose a ver si le pasamos yo creo que si no vamos ahí vamos a recortar muy buena por el centro jefe tony cross que va a pasar veo saltitos de los altitos de vídeo de vez en cuando tíos no me mola nada venga subiendo el de nazaret estamos minuto 43 jefe yo creo que va a meter cuatro en tantos y cuatro minutos por lo menos mira tío karim muy buena qué pena así que tampoco estamos tirando mucho o sea hasta la cosa sosa sosa con una pegada y de karim pero estaba muy bien con local cancerbero de los asunas la calvorota en primer plano de nuestro cine din vamos a pedirse el apoyo estamos a punto del 45 estoy viendo abrir apoyo del segundo jugador cuidadito cuidadito por el centro luka modric nunca coño que estábamos pasando atrás y ahora es pasar un poco la defensiva está todo el equipo justamente adelante si me habile que está ahí normal que está muy espeso los asuna vamos vámonos de minutos jefe tres minutos esto es nuestro vámonos se den vámonos se den vámonos recortando vamos atrás abajo por el centro qué pena tío tarda mucho en pasar mierda para mí pues ya casi casi estamos en el fin de la primera parte cuidado ahora que es el ataque de los asuna y viene estamos cubriendo con rafa varán que se le va a cuidadito poderosa es una que es que no pegó un pase bueno yo estoy estoy que no pegó una proyectos acaba de evitar pues no lo veo claro y estamos en clase mundial o sea que tenemos que haber hecho algo más un día lenta en la oficina de toques dos tiros a puerta yo de todas formas aunque tónico se está jugando muy bien yo yo lo saca yo lo cambiaría es posible ya el leganes ha ganado al atlético de bilbao y el levante ha perdido pero no ha ganado al betis esos son los resultados provisionales vamos a ver los datos del partido que son muy paupérrimos muy pobres 55 posiciones y 45 pero bueno si siete tiros aporta cada uno pero claro como tiran cuatro veces nada nada aunque presión de pase estamos con porcentajes más altos de los que yo pensaba pero pero son muy bajos o muy bajos ya que habría que intentar acelerar un poquito esta música de fondo en la que le dan la vidilla lo que tendría yo que meter ahí en los comentaritos que le dan si lo ponemos para el próximo el próximo directo meter ahí un audio subirlo y bajarlo vamos a ver voy a la cámara tony cross si me permitís vamos a sacar a iscoff veis lo que veo muy allá vamos a colocar vázquez que últimamente nada buenas buenos resultados y a modric tenemos un poquito más atrás una casa mira un poquito más adelante ya sé que no son posiciones naturales donde ellos juegan pero vamos a jugarnos la la cámara está aguantando maravilloso ahí estamos anselmo segunda parte vamos allá jefe yo creo que ahora sí que podemos hacer un bonito y los cambios están reflejando en el marcador nos asuna hay gente calentando pero de momento no se ve que hay cambios me parece muy bien vamos a ver si aquí en la media tenemos las cosas claritas tíos marcelo que se queda un poquito atrás vamos a pasar un poquito equilibrada un cruz ofensiva ya que visto ofensiva lo dejo ahí cambiamos a la banda derecha yo creo que sí que podemos mover un poquito buen pase lo que capaz que es que posiblemente ahí nos dé un poquito de movimiento está muy estática la defensa y nuestra delantera esta defensa cuidado ahí 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 de nazar que estaba intentando pillarles pero no en braguis tan su defensa muy estática pero está nuestra delantera también muy lenta no a los jugadores en general muy lentos yo no veo que haya una gran respuesta no hay tensión de tensión cuidado marcelo que va a colgar y dios con eso son jugadas un tanto arriesgadas muy bien jugado ahí atrás las habrán jugando el capi sergio ramos ahí está azar que está recibiendo bien azar que tiene que ser el jugador más valioso de la liga este año sin dudar ahí viene pena tío que estaba y casemiro us de otras formas cuando va a realizar y cuando va a materializar la jugada no acaba de convencer bueno bueno qué qué va a salir a esa medida y para pasar de ahora el saque de courtois tendré que darle un poquito de vidilla courtois cultura en estos partidos menores aunque este es importante porque no jugamos el sutil en el liderato de la liga cuidado cada recorto tiro 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 dios a qué pena tras otra vez cuidadito dani carvajal eso ha sido muy arreglado se pase dar con rubén garcía que está tocando con torres atención rafa torres que está buscando posición pero yo nunca se vino no me rindo no me rindo días muy bueno marcelo qué pena y venga que marcelo está que lo roba todo yo jugaría un poquito más el balón están ahí presionando si una guarda atrás vale un poquito alto tocando demostrando que controlamos la situación marcelo que se va muy buena jefe marcelo que se va marcelo que tiene una salida ahí veo que están todos a punto de rematar marcelito a las manos me cago en un muerto macho guille y es donde hay que ser un poquito más resolutivos el jefe de acuerdo contigo macho porque de verdad es que no me estoy gustando nada vamos a probar la banda derecha casemiro jugando otra vez 156 jefe lucas vázquez vamos a ver si lucas vázquez nos con un poquito por la banda pero es que nos iba y karim cuidadito vamos vamos y scott vamos por esto cisco joder macho qué pena se te ha ido completamente si tío la excusa demasiado no era mala idea jugar al palo largo pero se te ha ido demasiado para las pocas ocasiones que tenemos deberíamos haber aprovechado más con la leche verdad tío 157 no pegó una normal que la cámara no la que a joder inútil bueno el momento yo creo que podemos estar tranquilos en equilibrada para que no se nos canse mucho y jugar por las dos bandas ahí está jugando discos que se mete disco que no que no que no que no disco macho para que sales de esto ahora es si robamos tío metido una cosa guille si jugamos contra uno de los grandes no se hubieran goleado ya es totalmente de acuerdo contigo macho rafa bran jugando ahí con rafa garcía cuidado con rubén garcía siempre digo rafa que digo que digo porque dice rafa si es rubén cuidado cacavakis pues tienes que es un momento para contar lo de los comentaristas por fin bueno pero lo que yo digo de los comentaristas es que si termina de decirlo con el frasco que a ver que gente sin acritu lo digo sin mala leche estaba y se ha quedado durmiendo el chaval pero que si los comentaristas de los videojuegos se generan son muy malos y además cuando están en los medios de comunicación yo lo siento mucho con aquí en españa son los medios de libres 35 o de los del oligopolio es sota caballo rey porque cogen a gente que bueno a lo mejor destaca entre los mediocres pero que compitiendo con gente muy buena vamos es que yo creo no duraban ni dos días en la gente de la pelabla porque en por el lama y el básquetal sí sí no me corto un pelo en decirlo yo veo que no dan ninguna fuerza no dan ninguna emoción amigos que les escuche me aburro a gusto los colores no la medida que me está haciendo falta por la banda por la banda que recortó y que cuidado lo que hablas que es que va a dar el pase de gol qué pena primera jefe así que podemos hacer pues eso macho que yo lo siento mucho a quien le guste el programa que por cierto no vocaliza joder guille y empaco este básquet pero yo no le veo ninguna gracia que no me comunican absolutamente nada ni le dan emoción no sé tíos yo me aburro sea francamente la gente en internet que es la hostia hombre tú eres la hostia no no pero sin hablar de mi cuidado junto a los hombres hombre sin hablar de mí y así que si la hostia joder por lo menos das un poquito de continuidad que la continuidad la radio muy difícil como en youtube amor no te puedes quedar callado ni estar ahí en plan ahora que cuento o de macho es comentarista tienes que ser profesional de los comentarios cuidado tú capaz que recortando abajo me están siguiendo me están haciendo un martaje de cojones no acabamos de convencer en 1867 jefe tiene acuerdo contigo no transmiten nada y no hay nada no hay falta la tarjeta pues ha tirado marcelo que va a recibir y ya lo contan a otras ocasiones chicos lo que crees que os diga la parte de gente que no vocaliza lo digo sin mala leche y el que se me moleste incluido los afectados o los aludidos da igual que se desenfaden conmigo pero es que yo no veo ni chicha ni limona aparte que están ganando una pasta por claro si es que en las radios cuántas radios hay en españa así que ya digo que sota caballorrey tampoco puedes contar con grandes oportunidades de trabajo pero macho que gente muy buena vámonos por la banda una chapa seguí de nazar que está sirviendo a cari menzema que está un poco desaparecido cuando otra vez por la banda qué pena qué pena que pena esa podría haber sido nuestra hace lo que está cubriendo la cultura ni te muevas 71 jefe a este partido hay que ganarlo además intentando centrarme una vez hecho el comentario si queréis luego podéis me ponéis el comentario sobre lo que os parece pero yo de verdad no quito los comentarios porque aparte de que los hago yo es que es que me aburren tío y además todo en plan ahí tenemos no sé cuánto está pasando ahora tira no se mató todo el rato igual te digo que tengas de las pollas continuamente cuidado que vais a perder el golito del 1-0 marcelo que está pasando por el centro vuelve a mover qué pena a ti de ese pase de atrás ha sido un poco un poco patético no con perdón no nadie sin perdón amos marcha me cago en sus muertos y este se parece a b Asturias band madre mía que drama de la vuelta macho me pacto contigo jefe minuto 75 cambio de villar entra por ese quiera vida nos ayuda claro está apuntado vamos corre 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 me lanzó nada tío capaz que es que está ahí atrás robo con lucas vázquez bueno esa venga está en la buena vamos a subir un poquito lucas modric que va a perder recupera lucas vázquez moviendo por el centro a la banda vamos chaval es de nazar que está buscando que estuvo que tiro que tiro que tiro que tiro catacón citó caser y miro muy flojito de tíos la verdad que tengo necesito un partido bueno ya en liga macho en el canal en general no tanto por la audiencia sino para pasármelo bien para disfrutar un poquito tíos cuidado qué pena no sé si no está buscando los problemas y no es un equipo para darnos problemas bueno ese pase a hacer que está sirviendo como coño hombre barón aéreo un poquito que es el madrid joder retrasando que se mira que hace mil marcelo menos mal que marcelo está ahí en defensa muy buena vamos a estar vamos a ver en se va marcelo tío no triangula con el de nazar tiene que ser marcelo el que está buscando la banda con la triangulación aquí jefe disco que está buscando otra vez que está buscando que tiro tíos azar o el coño a la hora macho muy bueno que fue crees 37 27 sí señor sí señor hombre por favor de profesor muy bueno muy bueno viernes sí señor joven como cruzado aquí al palo largo ha sido una copia de la otra pero ha sido muy buena mal eso sí ya casi en el 80 es si no hemos pasado que no mirado el cronómetro ahora no confirmar anselmo y si confirmó confirmó con todos vosotros ha sido un gol en el 82 5 goles de nazar en la liga santander el santander es el gran banco que tiene grandes problemas como todos no hablemos no hablemos de bancas digamos que ser vez 35 que nos suben los los impuestos y los recibos de que hablar bien de la mierda para ello cuidado está juan villar tocando cortamos carvajal vamos a hacer un vamos a hacer nuestro tercer cambio estamos en el 83 vamos a dar un poquito de respiro a nuestro karim ya que azar está ahí vamos a cara yo beach eso sí en el siguiente jamé rodríguez nos va a dar un poquito de respiro también la media cuidado cada vez que es buscando hostia 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 dan y dan y carvajal que haces ahí dan y vamos que se te va con el recorte que te va a hacer recorte no sé lo sé lo sé muy bien cubierto es muy bueno guille cuidado el tipo no me lo puedo creer el bancho que estoy cubriendo y valvins down este la verdad que ha sido increíble como te puede meter eso yo que ese tío es para flipar lo no sabe la repetición le estoy cogiendo ahí hombre ahí me relaja un poco marcel nada que la avenida la avenida ha venido pero completamente al pie hacía un imán a la bota fíjate eso lo ha tenido que rematar además a bocajarro tío qué mala suerte la verdad pues estamos en un aprieto porque necesitamos ganar este partido está el cambio eso es ahí estamos yo vi saliendo por karim benzema que es emocionado buenas gracias cosas más difíciles he hecho hombre la verdad es que has hecho cosas más difíciles pero no estamos a cinco minutos más tres o cuatro que va a añadir un momentito no jesús en su jefe han matado a alguien ahí por ese estornudo seguro cuidado 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 menos mal menos mal ya que estornudaba que se te iban en la defensa no digo que no así está pegando nuestro turno que dio joder para jovic muy bueno ahí otra vez por la banda triangulando y azar marcelo que se va por la bandita marcelo como me está dando juego eso es una obstrucción clarísima mucho 88 jefe y a jesús un abrazo crea quien cuidadito y te vamos a cambiar quizá por el centro del jefe dios qué pena como guille calmate calmate un poquito macho la verdad es que vamos a sufrir y eso que yo ya veía los tres puntos pues espera temas que se va a poner la vida interesante tan interesante sergio ramos que no llega menos mal tío si no te llegas a llegar eso era un gol es posiblemente vamos todos para arriba joder otra ofensiva bueno venga nunca vázquez corriendo por la banda con un centauro macho una centella joder tres minutos jefe joder 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 que empatamos el puto partido macho y esto con los cortes se va a quitar nos queda un minuto para qué puto drama intentar lo último último minutito rápido arriba piénsalo bien cuidado hay que acelerarse por la banda vamos se den bien vamos venga 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 ya está ya está ahí preparados 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 pero porque haces un puto tacón ahí gali pues ya no entiendo nada tiempo puto pues pues cara de cara de póker que en el puto rechace ese tío haya cogido y me haya metido el gol marita de courtois pues tenemos problemas si siempre tenemos problemas importantes déjame que vea si no te importa vamos a ver momento 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 es un del partido no continuar los datos a ver los datos clave los tiros a puerta no si si ocho tiros a puerta 60 por ciento muy mal muy mal guille la verdad que este partido no nos ha facilitar las cosas de hecho no las han pero leganés ha ganado el atlético de hilvao el barcelona el villarreal en fin y el 20 se ha perdido contra levante vamos a ver ahora la clasificación en la tabla pues espérate porque ya verás pues estamos estos con 11 puntos con 11 puntos estos 15 puntos joder si no se han ido a cuatro puntos ya la vez y tenemos ya todos seis partidos fijaos llamarlos el gol a veraje del valencia por ejemplo de 13 goles valladoy que está ahí el sevilla que han subido el atlético se ha hundido junto con nosotros pero estamos estamos francamente nada cuatro puntitos eso que la la vez también ha pinchado es madre mía madre mía jugamos contra si jugamos el derbi tío contra el tío de madrid ahora mismo si si ahí lo tienes contra el atlético en el guanda metropolitano esto sí que esto sí que promete vamos a poner si me permitís a jugar leyenda antes es posible que la juan leyenda no sé si lo había cambiado o no pero por lo que veo estaba leyenda vale voy a poner 15 minutos en clase mundial si nos importa confirmo a ver ahora sí clase mundial habíamos jugado leyenda verdad pero leyenda contra el osasuna no es para perder el partido para empatar lo acaban a empezar la que es perderlo pero bueno vamos a jugar en clase mundial 15 minutos contra contra el atlético de madrid que tenemos el derbi que debíamos haber renombrado la la miniatura no vamos con la alternativa yo creo que podemos jugar con la principal un momentito a mirar es que la alternativa madrid no me gusta nada por lo menos la negra con la azul perdón azul no se ve una mierda algo con la alternativa para un poquito de vidilla que yo creo que nunca hemos jugado inicio que está ahí pero dando un segundo tíos vamos a hacer algún cambio importante a ver si elba no modric sigue casemiro pues que gris jordiga ahí metemos a jamer rodríguez tony creo que se va a quedar ahí vale el tema no sé seguir con vinicius es que vinicius vamos a decir le damos una oportunidad por lo menos que dé un poquito de ataque y que corra un poquito más posible tíos formación vamos a poner nuestro un falso 9 para para acojonar la expresión fuerte no vamos a poner un poquito de presión constante a ver si prendió presión para la posesión para que no se cansen vamos a jugar con posesión además lo dejamos y vamos a encomendarnos a san pito pollas por qué yo no sabía que estábamos jugando en modo leyenda eso también te lo digo así que bueno vamos a ver qué tal en fin de todas formas cuidado 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 gol 972 puntitos paso y me tiro de cinco puntos de mi labor eso un momentito un momentito una mierda dejando la última la última 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 balón perdido un momento ras ras paso por arriba uy buena esa era bonita bueno pues empezamos no a empezar craques marcelito pues aquí estamos jefe el derbi estamos en el derbi tíos hay uno de los comentarios que hacías sobre la gente que transmite retransmite los partidos estoy de acuerdo contigo hay que darle mucha más vida hay que intentar suscitar interés por parte de la audiencia porque hacerlo muy plano muy plano es muy aburrido está el escudo de la vía de 1903 hay nada en el metropolitano el original y señor un día contaremos si es posible los inicios de los clubes que son muy interesantes para llenar un poquito lo que pasa que necesitamos aquí comentaristas hay gente que nos ayude para comentar cositas anselmo pues aquí estamos jefe en el terbi estoy en el palco ahora sí si me permites canapés impresionantes de que son los canapés pues lo veo que son de salmón algunos atún me han dicho y luego hay otros que son los percebes raros del japón y de hecho no me atrevo a comer porque yo tengo tengo problemas de elección no sé si sabes así y a mí el médico lo percebe no me los ha recomendado porque es que yo en mitad del acto de que acto de acto hay como eric y me obligas a hablar de cosas no 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 pero se habla tú qué te pasa con los percebes que te inhibe en la elección y un poco un poco y alguna amante y se me queja y entonces decidió ya no volver a probar los percieres y que ha sustituido la dieta por algo aconsejando un macho que intentamos tener todo de allí ellas y ellos a ver qué es lo importante que le das un vídeo sólo meterme con las gambas los gambones yo me suelo meter una buena relación de gambones ante del acto y lo doy todo o sea en ese momento cuando el gambón de anselmo gracias gracias por tu valiente testimonio ya sabéis anselmo antes del acto sexual si queréis tener un breton es chicas comentada a vuestras parejas tanto virtuales como el gambón el gambón es maravilloso no lo que te permite hacer jugaditas internarte introducirte en esas recovecos de dios lo que tenías tú y tengo también otras técnicas que si quieres puedo recomendar me podemos hacer una sección aquí en el fifa de lo que te tomas tú para para tus actos amatorios o me yo tengo muchos consejos y además mucha práctica mucha experiencia podría ser tú lo flipas bueno no si ahí empieza partido que la verdad que he visto lo visto si ponemos allá al anselmo a contar sus sus experiencias como amante nos pasamos una risa y estamos jugando jiménez jugando con tripié necesita esta equipación una alternativa del marido y todavía no acaba de convencer esto cuidadito poder joder 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 voy a con coque ahí está como toca este hombre muy bueno edén se va que se va que se va que se va a venzema pues no menos mal que ha habido rechace lo estoy viendo me lo estoy viendo venir no te veas nada vamos por la banda están inicios controlando vamos junior quiero fuerza joder inútil jamés que está dormido no sabemos en qué está pensando estaba pensando en su madre cuando le preparaba la merienda al desayuno el capi sergio ramos sergio ramos a tío que me está trabajando la máquina o qué pasa de minuto jefe lo veo por la banda marcelo tocando emociones de transmisión como hay que hacerla coño joder marcelo que tampoco da una guillermo que te pasa el gambón se termina abajo el gambón 23 39 de la noche se gambón citó como estoy presionando cuidado que me está buscando me está buscando me está buscando la mujer rompemos 13 en directo ahora mismo crack games es el aire para que me llevo guillermo morante empate a la galaxia joder que funge finito luego además si quieres puedo contar guille a ver estamos a lo que estamos no no sé por qué tengo una una táctica infalible para una cita de éxito venga luego no la cuenta es táctica infalible para una quedada de éxito y si no falla de más bueno pues luego no la cuentan macho muy bien ahí está jugando el atlítico madrid porque y no da una a que te de dos hostias gilipollas me pasa de listo me deja llevar qué pasa el gambón el gambonazo la vuelta y vuelta a la plancha como te gusta marcelo venga bueno pues era tony cross que nada tiene este hombre y como 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 ocurre a la venga que nos ha cambiado el senato micrófono sí sí claro claro dieguito qué te ha pasado pues ha sido muy dura es jesús que pasa crack en desde la que nos ha hecho es jesús macho la que ha entrado mucho que se queje el cholo nos podría haber hecho daño 6 minutos 25 y estamos en el derbi cuando en el wanda metropolitano que me debo guillermo durante para todos otros likes suscribíos darle a la campanita de los huevos de pasos anselmo vamos a joder un poquito de tensión coño vinicio abajo vamos vamos lo que hemos dicho ahí hostia lo que me acaba de pasar como juega atlético de madrid y señores calinich ahí está se me va a alemar se me va a alemar cuidado muy bueno y muy bien protegido cuando un poquito por la banda a tíos que es que de verdad que no vais de engazar buscando buscando la banda tiene que retrasar un poquito de ofensiva para marcelo de nazar que sea por por el centro vámonos y benzema tocando buscando está muy bien cubierto cari me rodríguez que no le veo que está ya teníamos cambiarlo un poquito de posición buscar un poquito más el desmarque no sé qué decirte macho marcelo buscando la banda ahí estamos toni cross buscando de nazar que se va que se va que se va que se va cuidadito cuando a banda banda taconcito toni cross viejo hay guille este directo va a dar mucho que hablar chicos pero que ganemos porque no está jugando mal cuidado muy bueno sergio ramos recuperación impecable del cap y estamos jugando el inicio que se estaba demarcando por el centro guille no me llame guille pero un jefe mira 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 también fuera juego de nazar pero ya no pero ya no y voy a pasar por el centro hostia lo que ha fallado y en nuestro amigo abajo ese balón tenía que ser nuestro se forma el macho que está muy bien colocado ya le visto varias veces dentro de mi ángulo de visión y está colocadísimo el señor me rodríguez que no le veo yo no sé por qué está tomando la posición de marcelo pero bueno ya o sergio rabos colocadito como está presionando ahora la de 10 cuando viento ni creo por la central sabe si por el paseo central modric inicio que está dormido en inicio que sigue dormido inicio que la pide dos años después habría llegado antes el enterprise porque este hombre no llega había fuera de juego de luca modric había fuera juegos y si lo confirmo hombre no posicionar pero fuera juego y nuestro 13 jefe la cámara funciona todo nominal nominal tenemos allá mucho controlando los mandos buenas noches a todos todo nominal señor gran partido una mierda el partido es masco lo siento así es amable muy porque esto es un drama muy bien hay marcelo que está tocando no se despeina este hombre ahí se va por la banda no hay fuera de juego no hay nada hostia vuelvo a cortar tony creo que está yo no sé si es que se hace un lío con las piernas un saludo de jesús anselmo un saludo jesús hito aquí estamos hombre para jugar así eso digo de esa grande entre los grandes de claro oye los otros 12 que están que también también arduin deseo macho cuando cuando se para el juego y tengo mi mente cuando tengo los cinco procesadores aquí quietecitos más o menos que nunca lo están lo que se le habrá ocurrido el anselmo cuidado que se vayan a hacer buena guillén muy buena está aunque se va a caer y benzema que está completamente que pena que que pase al inicio un macho me da un miedo que más servicios cuidados de mares y todo el adicto a favorán viene controlando yo no sé si vinicius ha sido una buena opción de decirte nunca lo es macho vámonos toni kroos que intenta irse pero no se va por el centro que pena se pase en verdad que se la lleva se pase que no sé quién coño ha ido tío no ni creo minutos 17 ya lo miró y anselmo porque tú estás callado que te pasa 200 jefe estaba hablando con florentino pérez el presidente de madrid que para variar estaba preguntándote qué tal te iba todo que te seguía en youtube colgando los vídeos interesantes en quien morante tocará principal efectivamente y no van a meter un gol ese javier yo grase 12 menos cuarto qué pena ay ay momento que me rasco los huevos qué drama como se ha colado a la remanguille que se hizo ese penal te incluso pues en propia meta de decirte pues casi casi no voy a ver la repetición porque me están dando todos los males pablo cabañas y bala letitío de la let y yo juego en madrid porque digo una de más que por lo que veía de desde pequeño en casa y bueno pero de verdad que juego con cualquier equipo es cualquier equipo legal que siga las reglas yo juego con él me parece muy acertado hace que a un palet y macho aunque bueno en este caso madrid nos vamos a joder macho de verdad karim digo costa y está con su tarjeta más controladito pero imparable está en fuera juego dios costa ahí vuelve tripié un momentito que me está buscando la frontal galines cuidado marcelo que está se le ha ido su parte lo que pasa javi y estamos todos los que fuera jugó el jefe madre mía tía qué drama que se nos duerme el realizador minuto 20 el precio que te manda saludos y que te dice que te da likes en todo tu vídeo de cara principal y hemos morante que ya está en google clara google clara un carro esa clase gratuita google clara un activo sin guillermo morante coño puntocom para juego otra vez habrá que sacar tarjeta este hombre por estar todo el día de dormido no pienso yo no sé o sea la verdad es que además son fuera de juego muy claro tío si lo hace para cortar el ritmo de juego es una tarjeta porque no sé digo yo que sea un poco toca huevos no a verminicio sistema atención que inicio no se mueve vamos a subir a ofensiva ultra ofensiva vamos a estar equilibrada equilibra de dicho no ha movido ninguna opción táctica es ganado no quiero te podría decir que subieran por las bandas en el área lateral es el ataque vamos a decir vamos un poquito somos un poquito más de ofensiva vamos a jugar un poquito al fuera de juego vamos coño joder con los pases siempre al pie guille porque yo creo que están muy 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 controlándose presión de equipo vascular balón de puesto también un poquito de presión digo que estamos perdiendo por la mínima pero estamos ya en el 24 totalmente de acuerdo ahí está por la banda marcelo que se van a iniciar en el frajo vámonos vamos a lo que la una macho para para hermano rey león paso joder 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 nada sin problemas 24 34 tenemos problemas perdiendo por la mínima en una liga que está que no damos una cali dicha y estamos grado que se nos va a lema por la banda qué peligro tiene este hombre vinicio muy retrasado lo di tocando y moviendo vaya pase ha hecho directamente a tripié de joder impresionante no será no se va a sergio tienes que haberle dado a la veguille y señor tónico moviendo marcelo otra vez se va a hacer o se va vamos a buscar se está moviendo ahí modric pero se ha frenado encima que va solo pasamos a modric se va a marcel se va perdón junior junior que iba a reutrasar y según vengo la clavos ya claro la clavos la clavos bien clavadita bien buscar y también como me gusta busco las musas saludos a la grada me gusta el valor no sólo las galletas o de guille lo que ha grabado y mía en carrera imposible imparable para ver normal que quita la cara tío porque si le coge la cara tíos es que es el abuela madre mía madre mía de los mejores goles que ha metido en liga en serio y señor cine y zidane que aplaude tu valentía y tu resolución 27 jane rodríguez ahí le dremos que cada niño tiene este chaval pasan los años y le han puesto tetitas ahí en la camiseta me ha parecido a mí si yo también ha dado de pero bueno yo sí que si hablamos de chiquita yo puedo contar mi anécdota no me seas pollas ahora no me cuenten nada cuidadito inicio que está intentando encontrar su sitio en la vida en el mundo yo con el mal macho que éste me la puede jugar la base 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 como lucha con que es impresionante este hombre sí sí lo siento como que ha tocado vamos a vamos a la media hora a quitar la presión si nos importa son de equipo vamos a hacer replicas del atacante un poquito levantamos posiciones ahora es cuando hay que dormirse y ahora están en estado de shock el cholo que tiene que estar nerviosito mal el pase de guillermito joder james macho seguramente sigue sigue por la banda seguir la banda cuidado cuidado de una gacha se controla el capi marcelo que la controla ahí estamos moviendo no sigo por ahí hacia el centro del campo no sé por qué nada de ese pase y ya está la máquina haciendo lo que sale la polla había dos delante y se la da el que está justamente detrás tío no me preguntéis por qué vinicius que te vas vamos vinicius corre vamos vinicius yo tengo que parar a la falta de una falta que te cagas en la pimpla la máquina que hace lo que sale de las pilonguis marcelo que está dormido coque con rafa balanes ahí está marcelo buscando posición qué hombre o que está solo menos mal tíos que me veía aquí me veía el drama menos mal menos mal minuto 32 yo con este córner que es muy importante y muy peligroso estamos jugando al atleti ese like suscribiros al canal y si compartís ya la reversa en bicicleta como dice el jefe está jugando al atleti y lemar a ver cuidado cubriendo joder que tenía que sacar entre palos qué interesante se hacen las retransmisiones jefe de verdad totalmente de acuerdo con tus comentarios al principio hay que darle vidilla a las retransmisiones hombre no sólo pegar gritos está claro tony cross que no me está haciendo mucho hoy pero bueno manteniéndose karim benzema buscando a marcelo pues se va el marcelo que sigue vamos karim que se choca karim que no viene jamés que no viene jamés que no viene jamés vamos a ver karim benzema que pena intentaba encontrar esa zona que me la llevo nunca modric no cambia de banda guille es de nazar que la recibe por la banda estoy crack en atención sujetar los machos que viene el don no qué pena que me han quitado dios digo consta que sigue con la amarilla lógico que dios gusta ya no sigue la segunda parte quedan por cierto diez minutos más el descuento ahí estamos cuidadito que está el atleti que acaba de despertar no lo podemos creer por favor profesor herrera tocando ya por el centro jefe muy bueno hasta estar hacia el azar la movilición mayo un poquito de no me salen tío no me salen a la talla de macho a poner una defensiva se va a poner equilibrada y creo que está buscando una zona para pasar no encuentra su sitio azar muy atrás marcelo que está en el sitio de hazard precisamente es de una cosa macho que lo flipó se habrán cambiado que se han topado se han agilipollado muy bien intentando cortar tony kroos que siguen defensa no sabemos por qué cuidado marcelo que se le ha ido completamente la posición límites que toca macho yo ahora mismo no haría cambios no es el mejor momento a peinado ahí buscando el palo largo menos mal que no ha encontrado una posición adecuada y cómoda si no me la mete esperamos sin vaselina que es como más duele no demos detalle de 37 42 anselmo por el momento nada el banquillo del atlítico de madrid está tranquilo el choro simeones que está nervioso por supuesto y se inicia más nervioso todavía ya que ahí estamos jugando tomás alético buscando la frontal con que están intentando hacernos un hueco y nosotros estamos resistiendo nos hostia me han vuelto a hacer el pase de tony cross con corte ahí está nuestra pasamos tocamos pulgar izquierdo para dar ultra ofensiva vinicius que está dormido que no me busca nada está más en fuera de juego amigo ahora no para no ver si lo que sigue estamos en otra ofensiva no jugamos en todo por el todo joder pasamos a otra defensiva no jugamos en la nada por la nada minuto 40 joder qué mierda macho como intentar hacernos aquí huecos y ermo 23 54 cuidado bajando el volumen es una pena porque esa parecía que iban lanzado hacías una locomotora guillermo un nuevo marcelo que se va a hacer me te dio vamos la respuesta de marcarse no sitios que joder que estamos en clase mundial macho muy buena y james tocando vamos acá modric ha retrasado de lo normal buscando a marcelo que están fuera de juego no te la pita porque lo hemos perdido pero están fuera de juego 41 27 cuidado ahora cuidadito cuidadito le mar dani carvajal que estamos en el momento voy a trabajar a rafa bran ya con cuidado con estos muy leve junto a bien colocado vota la cultura para que corta si hacemos un pase por alto decente se la regalamos al contrario para variar tres minutos más descuento cuando va a meter marcelo y guancello yo creo que va a meter cuatro jefes llegó costa buscando la frontal otra vez cuidadito cuidadito que está buscando a sus compis muy buena carvajal sí señor sergio ramos el capitán dando presencia seguridad lo que tiene que ser un capitán por la banda dani carvajal tocando por alto buscando un poquito de inicio que está solo venga que se la damos y si es que quiere tocar se va a carvajal por la banda hay que tocar hay que buscar y están nuestros delanteros que llegan vámonos la chile y está haced algo joder tocados las pelotas dame una alegría ni diarias danos un revulsivo ni día que estamos que están empanados 45 joder y menos mal que empatado cuidado que estos quieren meternos uno en el descuento de la primera parte de atención le march que esto sergio ramos se meterá aquí otra defensiva todos abajo macho que están un poco y el bajo un poquito volumen tío y todos ahí muy buena muy buena venga un poquito ahora defensiva no equilibrada tocando igual me da tiempo a hacer un ataque a tiempo de sobra jefe marcelo se va vamos buscando a jazar dónde estás en benzema jazar que está todo en la celeste no está lesionado no para 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 marcelo por el centro jefe por el centro jamé rodríguez que está buscando jamé rodríguez está buscando jamé rodríguez se la ha comido qué pena si recupera eso vamos sergio ramos ahí y todo cuidado cuidado tíos nada 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 marcelo tres minutos 47 ya a punto de acabar el jefe gracias nos vamos vamos a ver muy buena muy buena vamos 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 un poquito diagonal qué pena ya tengo lo tengo los pulgares machos y hembras flojito y guillén rojito flojito moto estoy aquí señal que estás ahí ya lo sé chaval el tiempo de juego porque estás en parado estás perdido una hora ocho minutos señor joder lo que te ha costado highlights del partido momento empatando pero estamos muy jodidos el golazo ahora que se fue por pelo tony cruz ahí atacando vamos a ver dejando que está bueno no se han roto a tony cruz de milagro pues esa tarjeta diego costa va a ser difícil es preguntar la botas al suelo de verdad mientras plan estrategia hay que pensar bien pensado en ideas dos peleas al mundo aquí me puedo repartir ahí estás cuentan a band y bueno puedes tres tiros a puerta del alíptico y nosotros uno o sea es patético es patético no tirado dos veces y eso sí hemos metido el único que hemos tirado presión de base están otros equipos muy 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 precisos 84 sentidos pero vamos esto es muy 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 cutre para todo lo que debíamos hacer y por supuesto ya que es cutre mi inicio se va a tomar por culo por lucas vázquez no me convence absolutamente nada tío pero absolutamente nada está la derecha vamos a bajar a james rodríguez ahí creo se va por porque por isco macho y vamos a dejar último azar que no está tocado y por tanto no sé por qué no corre vamos a dejar a edén pero tiene pelota la cosa vamos a ver cómo estamos en falso 9 jefe es decirte la verdad y me acabo de dar cuenta que tenemos un paso nuevo un mentito tíos se pasará para pasar un 4-3 ofensivo porque me estoy viendo que no que nos dan las yuyas sigamos pues ahí estamos segunda parte 15 minutos clase mundial le está el derby de madrid contra eléctico madrid y aléctico madrid en el guanda metropolitano gm de boquillermo volante para todos nosotros y para la gracia ese like suscribiros al canal activan la campanita y darle un beso virtual al jefe que es el que nos hace vibrar ya queda un poco eso vector del mar en verdad dado que se va nunca más que 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 antes que antes al tíber vamos no está viendo de veras franco gracias crack en no ha sido es mejor que no me ha picado nación venente y prate no igual a tocar el balón clarísimamente vamos a ver la repetición bravo porque me la haya metido doblada de para atrás la carrera 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 que habla un patrón de 90 90 90 90 90 ese primer plano corriendo pues no hay final tiene penalti porque ha tocado el balón clarísimamente y ahí no hay un pelante qué pena ha llegado tarde lucas vázquez sí sí la pena pase de gol vale efectivamente como dicen ideas jianfranco qué tal estás crea que en cuanto tiempo máquina aquí estamos todos ya en los buenos los que se van incorporando eso sí en 146 42 47 casi ahí está sacando madrid a ver si podemos hacer un una ollita subiendo el balón joder james joder tienes que resultado el gatillo muy bien recuperación de luca modric como vamos suelta luca castillo aquí ya macho tiene que es otra un poquito antes de guille ahí están los aficionados del atlético de madrid con cara de poema totalmente me da igual yo sí que tenga cara de poema a menos 10 tocando vamos carvajal intentando buscar marcelo posiblemente tenga que colgar un poquito por el centro como dice bandit estamos buscando estoy buscando posición luca modric nunca modric que podría buscar buscando vamos marcelo de lo que se ha chocado contra otro lo que está que sigue en cancha está con cuidado con este hombre cuidado 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 marcelo que está intentando mirar para atrás fíjate lo que está haciendo lo que fíjate lo que está haciendo este hombre cuidado 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 mal macho cediendo punto a ley el jefe cuidadito carvajal moviéndolo mirando subiendo la mirada rafa carvajal 150 kraken emoción total de partida que ganarlo sí o sí estamos cuatro puntos si no recuerdo mal abajo en la clasificación y con un gol a veraje muy 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 bajo cuidadito ahí la cosa muy muy chunguita ese pase no ha sido muy bueno que digamos era ir sacando el balón de mar cuando por la banda izquierda cuidado sergio ramos bien corta por el cap y cuidado vamos a buscar por la banda derecha se va a llevar un capaz que va a tener que mirar nunca más que se vuelve a ir vámonos vamos lucas vamos lucas como corrección de gacho lo dictado al centro buscando hacia atrás nada hay que complicar la vida el jefe totalmente me cago en la leche tío acá modric moviendo por el centro azar abajo en la leche hasta lo que me haces ahí porque me haces el punto de acá un 53 qué coño estará haciendo ahí marcelo qué coño estará haciendo en marcelo que siempre que estoy mirando está fuera de su colocación de su demarcación la jefe de encima que se choca buscando posición todos atrás chavales vamos 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 sergio ramos controlando con estos pasos aquí tíos vamos carvajal vámonos si me puedo con la banda con carvajal mejor con lucas que porque veo que están parados sólo que hay que trabajar los hombres un poquito de apoyo normal venga que se nos va ahora para cari vamos a ver se va luca se va ha sido falta ha sido falta federico y notifica de nada federico mierda youtube lo feliz a le entra mejor dicho porque al inicio bueno pues nada como hacen otros cambios ya es el tercero que nos falta yo esperaría un poquito más si no si es posible está dani carvajal jugando por la banda ocasión para madrid la semana de luca madrid que está yéndose hacia el al elegirnos a esta línea de fondo muy 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 en el fondo es una pena la favorita y jugando con yo feliz cuidado digo gota 1 a 1 aunque dios gota y están intentando hacernos un roto sergio el capi jugándose si humano no hay nada 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 broma fue chaval que le corten la cabeza ramos y aéreas que están para cuidadito de jefes y jefas que estamos en un momento crítico 57 29 hay que ganar esto se hace el cambio ahora lo cambia aquí ves aquí una musiquita vendría de puta madre porque rejame rodríguez no me está haciendo absolutamente nada jovic ahí ya estamos en el centro del campo delantero vamos al sí me parece que vuelve el cambio de simplemente relajas un poco de marcelo ni idea por qué ganan así en la derecha es una cosa impresionante bueno no perdamos la esperanza no tenemos todavía resultados provisionales jefes hay que ganar esto sí o sí en la liga ya estamos activamente lejos de las primeras plazas y están resucitando equipos que están en primeros puestos puestos de champions mal el pase ahí no te vayas ahora del partido guille mantén la atención cuidado marcelo que ya está en su posición tripier pues ha sido banda es mandana y saque de esquina me encanta este modo son las frases que van a medir la versión vuelta a volver a fe de grado guille si la verdad es que debemos coger al atlético de madrid en fin no coger siempre a madrid pero es que esa es que pasa que no controlo yo el resto de equipos tío de las noticias de las obligaciones del madrid y no me sé el resto de alineaciones y por tanto macho me pierdo dan y corre corre y en su favor está vuelve si así fue divertido de hecho y si tuviéramos tiempo mod una hora 16 minutos señor le recuerdo que teníamos fórmula 1 de verdad tenemos fórmula no programa bueno podemos hacerlo mañana y podemos dar algún volta al final para terminar como el postre pido segundo jugador que raro que la cámara no se me haya lagueado todavía crack ens ahí estamos seis minutos pasan de las 12 cuelga es de nazar la que hay muy bien colocado muy seguro este portero pues si está el presidente en el palco cuando enrique cerezo están departiendo amigablemente y están con rostros preocupados los dos lógicamente y que se hizo que además te manda también saludos devuélvese los al presidente dile que le queremos y que organizaremos una cenita en mi chale por supuesto don florentino viene apunta a un jefe lo pasaría a sus agendas para que hagan hueco así me gusta tan deseoso de cenar contigo te quieren mucho es sólo me lo dicen a mí toda la noche y jefe ahí está atacando el atlítico maría muy bien loca modric que está empanado con guillermo un poco me acabo de hacer mejor que para saico hostias un poco lagados y un poquito lagadito tío quitar micro vuelvo a poner micro ahora parece que está mejor gracias kraken de otras formas también las imágenes de del monitor que es 4k el nativo tiene no sé si me falta configurar alguna cosita estoy tocando con mi hijo alejandro hasta que él por fin configuramos un modo que era más o menos realista en 4k lo que cambia si está una televisión mal configurada te cargas las posibilidades de la tele luca modric que está para salir directamente está ya para buscar la ducha ya está para coger el jaboncito tío y tocarse y pensar en quien quiera porque de verdad que drama 65 tenemos un gran drama existencial revisamos prácticas ofensivas laterales de ataque a la banda vamos a meter al atacante adicional y en ofensivas venga quítate atacan y pensándose el luka modric la curación balón replicada cantamos de quitar el primer atacante vamos a ver un poquito de presión de equipo me la juego estamos en el 66 pero bueno algo por alto marcelo recuperando menos de nazar recuperando de nazar que tampoco le veo no sé yo muy muy cristiano que se dice por cierto cristiano ronaldo que estará llorando estar echando de menos españa con lo bien que sirve aquí cuando la hacienda toda la huevos claro no sé de nazar que recibe la celo mal marcelo que también está muy muy imprecisa los pases yo feliz que está venta a buscar ese balón esto ya baja un poquito ritmo los dos los equipos están un poquito relajándose a cambiar de banda a marcelo este caso de nazar que no está encontrando apoyos marcelo que se va vámonos bueno bueno te han dejado pasar deja pasar y marcelo la banda para nosotros se estén y cam hay cambios y gusta por fin se repita por un rato digo cuesta que tenía una amarilla volta javi efectivamente luego tengo un volta de puta madre a ver si me pongo las pilas tíos que el último día fue un drama ahí está sacando y perdiendo guille muy bien chaval estás que te curtes vamos corta y la tarjeta amarilla que le acabo de ganar te acabas de ganar la amarilla del partido jefe con cachazo tío que lo flipas cuidadito hasta lo que se lleva el balón celo la se va la se va los tantos cansados ahí viene amarilla atención agarrados toma hay que bajar el disco perdón carvajal estoy macho veo barbas y de bala el primero que me da la cabeza pues sí sí muy peligrosa y ahora el saque nunca madrid volviendo a marcelo vamos a jugar por la banda izquierda y jugaré un poquito por el centro de nazar que le estoy siguiendo a ver si se puede marcar atención que se nos va a estar frenando voy a intentar lucas vázquez macho no me pierdas más balones porque de ver a tíos eres un drama tío lleno nuevamente el labo macho ya sonar dos y pico qué pena intentar centrarnos un poquito más le march con georglamos cuidado qué moviendo 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 como veis ya que se ha vuelto a ceder otra vez al enemigo tío hemos corrido un poquito macho marcelo demárgate en modo empanado vamos coño un poquito de fuerza ofensiva joder atrás tantas con citos cuando no es necesario la verdad que quien programa unas cosas que no acabo entender lucas vázquez que a ver si no desmarca por la banda cuidado no lo veo claro jovic la vuelve a perder joder macho 73 vamos que ganar esto celo no veo claro por la banda no veo a nadie triangulando un poquito para atrás leo javier a la tele o chaval por la bandita la modric ahí se va a lucas vázquez esa buena sea buena recortar vamos ahora si están todos vamos desmarcate qué pena para jugar un jefe y sale otra correa por la marea la naranja ya te digo naranja naranja oscura cd también que sigues junto la madre que te parió vámonos cuidadito 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 bueno 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 menos mal que has controlado y si es que será eran dos tíos una equilibrada que no se nos mueran 76 yo creo que va a meter cuatro minutos luego marcelo lo va a ser muy perdón cuidado para que se va a controlar en nuestra vez a ver esperando controlando controlando para atrás para atrás no para el juego vámonos nos vamos ahora sí ahora sí tengo posibilidad de pasar en gatillo pases yo diría que por el centro de por el centro sergio ramos que se la lleva marcelo que está esperando cuidado disco lo que me cuesta recuperar posiciones y volver a iniciar a montar el ataque macho es la hostia cuidado marcelo cubriendo van por el centro de por el centro jefe tomás temporajuego como me ha mejor no hay no hay perante de perante ha tocado el balón una hostia tío la que está jugado rojo rojo que ahí estás a ver qué me anima qué pasa rojo cómo está el crack hasta el momento llega su momento difícil rojo 78 1 a 15 abajo en la liga macho no te quiero contar nada pues esto es un drama efectivamente porque además ellos están atacando bien y nosotros estamos porque que siguen parado 12 en fuera juego terminando en el ángulo inverso 10 minutos tíos tiene un drama existencial venga vámonos vamos que nos vamos vamos a intentarlo por el centro gente no vayáis todavía que nos queda un voltita fino filipino pero esto de momento y ganar no te diría jefe que por el centro en la única la única opción capaz que sea por la banda otra vez vamos a intentarlo menos que se nos vaya y que se demarque alguien por el centro por dios buscando 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 el desmarque tíos juro que es que nosotros estoy siguiendo el balón yo estoy siguiendo la gente por delante del balón y no encuentro a nadie me cago en tu puta madre lucas de verdad o sea es que es la hostia joder me interesa el fútbol igual rojo y esto es para irnos un rato la última vuelta a ti a ver qué hora es macho 14 minutos sobre las 12 señor muy buen directo vamos a pedir el like mod es verdad pedimos vuestro like la que vea forma de mierda de pedir un like macho el experto es en selmo vamos al mito que el mundo está cortado bueno pues que vamos a decir ya like para el jefe para el super jefe porque está haciendo un directo que vamos orgánico así que venga es el ipad jefe ya es una orden por esto si quieres vamos cuidado ya ostia 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 la que acabo de meter la que acabo de meter fédrico rojo todos no puedo no tengo que dar tíos yo tuve esta ya o en la duda la ganaba meter un voto fija y cómo está buscando la posición pero como es esto tronco sea es que pero si es que se ha encontrado con ese cabestro que no hace nada el polla no impresionante como se tira o sea como busca como va el baloncito tío pero qué pero qué he hecho pero cómo es posible ser tan tan guapo y jugar de esta forma tan espectacular cojones en la hostia tío 2 minutos tiene un minuto anselmo el minuto 83 jefe y corazón y estamos todos aquí el clip de juego grabado muy bien no se ha grabado el clip de juego muy bonito de ahí está ahora nosotros aquí a un auta defensión así ultra defensiva que cojones que luego estamos aquí haciendo el pollo y cuidado marcelo y ahora jefe que van a intentar empatar ya sabe lo que nos hace siempre la máquina si sea más según marcamos nosotros mirar mirar ya feliz estaba ahí vamos a intentar no adelantarnos demasiado dani carvajal que está buscando a lucas lucas vamos a buscar lucas vázquez ahí se va y se va vamos a traer lucas vázquez con tu puta maluca para que joder estoy muy del atletico de federico ha sido bonito cabrón y que si a uno de su equipo cuidado 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 que está buscando que está buscando el centro como estoy tocando tío muy bien eso es este que no estás tocando ahí cuidadito cuidadito ya o feliz cuidado con el carvajal sal courtois por tus huevos mal que se acaba a courtois que sacó punto a tíos la barrera que están atacando estos intentando buscarnos aquí la ruina jovich muy buena muy buena atrás 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 cuánto va a meter marcelo no sé lo que digo anselmo creo que cuatro minutos jefe buen pase más solo hazard se basa los de la solo si alguien tiene alguien por el centro por favor que en alguien vamos 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 un tiro tiro con karim tiro con karim pero si tiró me han hecho falta yo creo que ha sido falta de abajo todo el mundo ya feliz que está más frecuente una lechuga el cubierto guille sigue así que luka modric no había fuera de juego cuidado con este que nos intenta hacer el player sergio ramos 89 a ver cuántos minutos mete no no voy a jugar sufriendo tío porque hay que intentar mantener el ataque no me jodas como no cisco que drama que drama hay yo la mínima la vez jefe al botón b para sacarlo pero cuidado que nos vamos otra vez cada que vamos tío como corre este hombre como mueve la cerviz ese cuellito al centro otra vez joder disco macho a las gilipollas joder yo estaba viendo disco y es como el arma es como el arma de sal sal mira tío voy a coger un bosqueo sí sí marcelo nace nada jesús que eres del barça pues arriba macho madre mía madre mía que nos ha metido en el descuento otra vez el sitio es acojonante lo estaba viendo a dios que es que es acojonante manches de puto juego que me los a gilipollas de repente aunque autos parados a ver el azar que está en el otro lado cuatro minutos jefe prepárate que vamos a perder aquí el balón a dios que hemos empata contra el estadístico ganando con pleno derecho vamos aunque no da tiempo la timba que menos modric bueno por la banda venga joder lucas vázquez joder que están aquí en el centro intentan ganar y la que salva aquí cultural que era el 32 clarísimo qué pena guille que jefe lo que hace la máquina y como nos ha reventado que están acabados para afuera o sea que de puerta no es esquina madre mía se venció el tiempo jefe ya estamos la mierda empate macho nada vamos a ver la clasificación de cago en su puta madre tía y le joder guille pues es una pena una pena jefe porque podríamos habernos puesto en una posición muy ventajosa tiempo mucho una hora 31 señor qué pena sabe la tabla tíos se parece al panel de tu barrio joder yo creo que el panadero de tu barrio más guapo que él ya o feliz macho la han metido doblada a ver qué datos tenemos pues tenemos en presión de 35 de 50 hemos tirado 10 veces alití con estos dos hemos tirado dos veces es alucinante pero bueno 84 presión de pase yo iría ya a la tabla directamente si te parece el jefe en el carvajal 93 también eso no me dice absolutamente nada tíos vamos a ver la tabla no estamos jodidos estamos jodidos porque tenemos que haber ganado este este partido estamos absolutamente jodidos ya me estoy viendo ahí el octavo con 12 puntos si si estamos como tú dices muy jodidos ahí estamos a la vez con 18 estamos a seis puntos del alavés valencia sevilla valladol y atlético eso sí tenemos un partido menos pero es que el alavés y el valencia valladol y atlético madrid tienen un partido menos o sea que estamos realmente tocados eso si jugamos contra granada la siguiente yo creo que hace hace eones que se suele decir que no estoy tan lejos en la clasificación dejando que vea con que al momentito por esa favor además que joder a favor que tiene cada uno 14 15 14 13 en su puta madre y nosotros 18 18 15 15 en sevilla voy a ser consciente de cómo estoy aquí a los personajes están dejando que vea la vez 18 puntos en valencia con siete partidos también uno menos 18 puntos estamos jodísimos ya madre mía madre mía se ponen a 21 puntos si ganan el sevilla hasta 15 puntos estoy viendo un poquito también los los ganados empatados los perdidos el puse la macho que está ahí con siete partidos 14 puntos con el ático madrid bueno ahora hemos cago y el legal y el eibar o sea que no se te escape el eibar que está con 14 puntitos sí 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 bueno 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 estamos absolutamente jodidos estamos ante el granada guarda y sala andamos echarle voltita tíos no se parece nada por eso por eso ya digo que tu panadero será más clavado que el yo a felix porque te digo yo que es es un drama tío estos de ea han hecho la foto y han debido yo que sé han debido a renderizar al panadero como dices tú del pueblo bueno a nadie va a decir que van a caer tarde temprano la europa de la lila tiene aseguradas ss ss que estamos a cuatro puestos eran cuatro puestos de la europa league no me jodas estrés bueno trajes vamos a darle al al vuelta vamos a hacer aquí una cosa bonita entonces intuyo que no vamos a hacer el fórmula 1 y no no puede fórmula 1 mañana hoy os insisto todos voy a poner aquí en modo para que lo veáis ahora antes de hacerlo el ori ori no está mal el volante voy a poner aquí a la que se caen los pedales voy a poner aquí delante para que lo veáis un poquito el acabado mañana no enseñar un poquito mejor vale para que lo veáis un poquito delante tiene algunos detallitos así como ese que es muy chulo el acabado es bueno de calidad no es plástico plástico del malo subo un poquito aquí para que lo veáis aquí en directo teclas interesantes vale aquí el botón de inicio o sea que es un mando al uso bastante interesante bastante digno la sujección ya lo enseñaré mañana es bastante firme bastante precisa lo que pasa que aquí yo por ejemplo mañana que jugaré con él voy a jugar con los brazos muy encogidos los pedalitos que también está aquí enseñar que no me cargue yo nada es complicado jugar a bajar un poquito el micrófono para los pedales para que los veáis un poquito en directo se llama ori con h el volante es una buena opción para xbox y para windows no tienen una mala resistencia lo que pasa es que es un poquito dura vale aquí los muelles que los estoy viendo aquí un poquito duros en cualquier caso hay que jugar muy separado hay que cogerse una alfombrilla por lo que tiene aquí la la gomita para que no res vale pero se hace complicado sobre todo porque cuando he jugado ayer cuando está probando a lo bajito porque son las 12 y 25 subo el micro cuando estoy con los pies intentando darle a los pedales estoy jugando casi casi en vilo no no puedo separarme y el volante tampoco lo tengo muy separado estoy jugando muy justito pero bueno mañana lo probaremos voy a darle dos o tres días más a ver si lo cambio no y lo probamos lo probamos mañana en el fórmula 1 2019 que estaba prometido vale y tú jesús que me decía que tiene volante para la ps4 tío 6 riñones de cedrico que lo digo 110 euritos amazon si no me equivoco no amazon no me equivoco digo 110 porque han sido 108 111 110 pavos euros o sea que será más caro en dólares pero bueno mañana os digo he probado sensibilidad y creo que tengo que cambiar algunos ajustes de sensibilidad para ver si me convence pero bueno mañana os cuento bueno estamos en vueltas gente empezamos historia liga-volta a ver gira-volta dando un segundito porque aquí estábamos en liga-volta vamos a hacer una una liguita vale liga-volta está mal bien el espacio competitivo en ley de fútbol está convirtiendo los jóvenes de la aplicación vale pues a mí esto de la liga vamos a ver vamos a ver cómo se da la cosa dejadme que pruebe un poquito los tenemos que hacer de todo el mundo que quiere ser pues me lo como con patatas 1 20 vamos a hacer una cosa a hacer las cosas 10 confiado en guille que sabe de esto ahora es que sabéis qué pasa que además estamos muy dame tiempo de fuego machote mientras inicio 137 el señor que nos quedan 20 minutos para cumplir las dos horas de retransmisión y más allá de eso yo tú nos nos penaliza así que dame un segundito vamos a meter en volta pero no vamos a hacer la liga me lo he pensado digo hostia que había aún no habíamos puesto los las escenas cinemáticas de toda la historia y no podemos estar aquí 10 minutos perdiendo el tiempo no tardó nada de empezar otra vez se trajo en un par de partidos de 5-10 minutos hacerme un poco con los mandos es un juego muy distinto el volta lógicamente al fifa habitual pero ha divertido me gustó el otro día vámonos junto con licencia cuidado por cierto pongo otra vez el volumen alto hostia tíos estoy folladísimo ya de estar una hora 40 aquí sin parar ya estoy molido y eso que antes te hacías directos de cuatro horas te recuerdo no hace mucho el año pasado cuando dejar de cuando no está mal si lo configuraré una pinta chula punta chulas y además le digo se debe a deciros que os cuento voy a intentar poner una cámara aquí arriba vale no sé cómo me la voy a agenciar que hay arriba del todo no sé si me va a dar el cable bueno ya veremos cómo lo puedo hacer o una cámara desde ahí otra que tengo apuntado hacia el volante y hace mis huevillos para que veáis un poquito pero bueno fútbol a ver torneos fútbol volta momento 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 fútbol vuelta vamos a jugar un partido exprés vale pero bueno mañana nos hacemos el fórmula 1 que además estamos enganchados que cargas o no cargas bebo tíos lo decía además que en cuanto a youtube le dejas de empezar y estar aquí vamos a ver dónde empezamos norteamérica sudamérica en áfrica que no lo teníamos aquí vale este que es tres por tres me parece muy bien en la sociedad para los jugadores con esa experiencia de teta progresivo estándar vamos viajamos al destino probamos aquí este modo tíos os decía que youtube en cuanto en cuanto dejar de hacer directos de cuatro horas así tres días a la semana te empieza a bajar de clasificación dice a que no emites pues que te follen es increíble tío torneo progresivo tres por tres ahí está este vamos a jugar un par de ellos vamos a jugar en clase mundial vale pero te voy a jugar en modo leyenda y me dieron para el cuco o sea vamos a probar en modo mundial 65 de química da igual y black blue 3 se controlamos al equipo tenemos a nuestro gm de bosque ya lo cree toma el control de sexo gaming es un canal español que lo tiene montado muy chulo otro nivel pero vale la idea de poner la cámara sacas amor mira gracias por tu por tu idea aquí estoy jugando en un terreno tan tan limitado tío que es que es difícil poner más cables más cables bajar un poquito el volumen del juego vamos a pasarlo bien tíos vale bueno se ve bien la cámara la iluminación que vamos a probar pareditas vamos a dar a las paredes si está paul estoy yo buscando a paul intentar desmarcarme aquí sus que haces que haces que haces ya va a pasar en vez de tirar efectivamente cuidando cubriendo pues me ha metido qué cabrón lo que estás en modo clase mundial es la repetición más que bueno que bueno bueno bolito bolito vamos allá si el mío que está muy atrás pero bueno no pasa nada tiro bus aquí en el foro ya sabéis aquí rebota la pelota y a seguir con la pelota cuidadito menos que ya que no me guste y que estén todos jugando con las camisetas blancas y es que no te enteras sabrás que tienes que estar pendiente del triangulito de la acaba de quitar miller que te la mete macho venga vete vete qué pena joder sobre todo el control porque te pone el triángulo rojo es otro como guille vamos 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 a ver macho de otra jefe miller otra vez tocando ricardo ya se nota que estás cansado de una hora y 40 retransmitiendo tío sin parar que te vas te va a saltar falta pero por pelos no sé dios qué difícil es esto en clase mundial el sistema de juego completamente diferente o sea que tener paciencia con guille buena buena y bueno es que me debo si ras hostia un minuto 30 jefe 130 cuidadito que no cunda el pánico que hace ahora aquí sí colega se ha quedado quieta y se ha quitado fantástico chicas maravilloso os voy a tirar con ella mal tenés paciencia con vuelta tíos que esto es otro mundo además hay que jugar mucho con filigranas que no controlo también cuidado pierdo todo el balón cuidado ans ans que te la quito ans ansiado estoy como gemme de voz con gm de goleado en el amor no se desmarcan tío la hostia o este juega bien vamos con gm de voz tira coño tira patacía para atrás y la patacía para atrás no sé por qué puesto aceptado que gm esté atrás van a meter otro ya veréis vamos para adelante vamos que se la pasó vamos y tira así coño chica 202 abajo tiro que tener cuidado también para controlar vamos gm vamos gm vamos gm vamos gm vamos gm voy a tirar con el mío tras no mal vamos atrás y joder métete en la trayectoria colega buena jefe y hacerse auto pasos también pues se ha acabado la parte hemos perdido crack en tiro desde aquí ras fuera pero que no cunda el pánico que no panda el cúnico tío pues nada nada caca 0 continuar venga probemos cambio de banda os recuerdo estamos en modo training en volta a fútbol y que está un poco en parada de milagros gm de voz que se pira que recortó es que hasta que cojan el balón tío con esto tienes que meterte cuatro noches seguidas jugando para entrenar si no te van a dar a nadar por todos lados fíjate como tocan tío a las filigranas que hacen cuidado me permite cortar el balón además venga anda vamos vamos que nos vamos arriba tranquilidad tranquilidad que son las doce y media no pongo excusa gente pero 145 vamos a empezar el evento a ver partido único por ciento jamás tiene la vuelta a partir de un y cómo vamos a cambiar si con clases mundiales estamos probando días estamos jugando en el fútbol volta siguiente rival venga continuamos la escena contra el equipo que es complicado energía juega de partidos como la seda tal 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 cargando vamos probemos no subió yo no está volviendo y se está volviendo los sobacos y un poquito los abajitos a menos venga desde el principio sin desfallecer se pase al contrario muy bien guillén parado atrás ramírez porque eso no tiene tilde me la acaban de meter el primero muy bien jefe joder aquí me van a meter por todos lados en el fútbol volta chicos o no era era atrás atrás es que sabéis qué pasa que dejo de apretar el gatillo pero siguen moviendo el balón por eso me la quitan tan fácil con sus muertos y aquí en los regates exactamente igual bueno macho han metido otra vez de milagro escrito que es completamente diferente tíos a ver como jefe como yo tampoco hay hombre que atrae a traer este hombre el poe ramírez que no tiene tiende con la caba que meter este tío vamos a ver la repetición la cata de meter aquí el pollas es un delito que la cabeza así empezamos bien crack en 2 abajo cuando el cúnico falta que me han hecho cabrones claro claro quitará y os voy a tener que ensayar con este modo juego porque me está desesperando no cumplen las órdenes al cien por cien le das una orden y tarda dos horas en ejecutarla la verdad es que es otro modo de juego venga sí coño vamos coño tira vamos a punta tiro vamos atrás otra vez 138 jefe tiros tíos pasó que sea lo que dios quiera pasó por la banda joder aquí lo que acaba de hacer la colega menos 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 tiros 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 a la coño un bueno jefe 191 pedaíto se like se le caje el coño que raro que no ha llegado a la cámara todavía en la noche cosa rarísima 0 37 de la noche vámonos el empato estaba diciendo que manco que manco que dice hombre que dice tranquilidad así de esta tía está gilipollada vamos vamos que no quiero hacerme autos pases con con la banda porque todavía no controlo ese es mío chaval cubriendo 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 para 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 así pasando el balón al centro tiro vamos pero hombre que bueno que bueno que tiró hostia lo que me falta para apuntar colegas está tirando un poquito fuera y tú estás haciendo un poco el jalipollas déjame vivir vamos jefe vamos 23 y levantar aquí vamos a que no me repites hijo de puta del mal no soy claro no tranquilidad esto es me intentan trolear sí que haces vamos suelta la muy bien sí me voy a callar a callar que me van a demandar voy a soltar cosas que no que no debéis oír acojonante tío tiro rush corriendo 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 y tal el balón coño 4 abajo 13 segundos joder qué puta mierda último hacer un comentario que mejor en la que un pelín pero cerrados ahora no se habrá cambiado una configuración no 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 toca nada fede debe estar aquí viendo a ver si mi poquita no falla en el partido único vamos allá otra vez último y crea que que llevo ya casi dos horas o más tíos continuar bebo los jugadores hacen hoy aquí no se puede cambiar contra la presión de plantilla a ver dejando un segundo antes de meternos en más polladas la tradición a ver 66 66 yo que crees que al día tíos o sea que se va ya vale una poca mero que la poca mero reacciones x acciones cambiar ropa no no si la quiero quitar venga ya averiguar es que no tengo fuerza ni ganas clase mundial le da la vez otra vez partido único muy bien guille clase mundial venga juego con esa configuración ahora vaya dramáticos si jugáis con esto armados de valor porque vaya puta mierda venga contra el equipo vamos allá último está la buena si la buena la que me ganaba para todos lados no pasan a el fútbol vuelta para pasármelo bien y ya está a ver juguemos bastante chica no subas tanto de la liamos tenía que haber la postura delante a mi gm a ver pasa tiro tira bueno mira la toca ahí tenía razón está la buena gilipollas no puede salir de la repetición tienes que comerte la con patata mal a ver esa musiquita en la mina 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 al todo mira el poco más que como sigues dándole al gatillo al trigger la perdéis ya os digo yo en auto pase ahí otra vez ahí vamos a ver se las encuentra todas las y y ya 2 0 venga que está la nuestra como dice federico esta hambre estaba poniéndola así de capa caída pero estaba ahí dándolo todo y acabe meter 2 allá yo sé lo que digo cuidado bien cuidado vamos jugando ahora estoy tocando más con la pared mira 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 ostias como se me ha ido desviado vamos gm vamos gm vamos que me buscando buscando ostia 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 post ya como el medio vamos jugando que piña sí que haces joder qué puto drama tío vamos adicto gm cuidadito gm para 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 suerte ese balón vamos gm de voz vamos gm de voz que tiro lindley macho que me estaba haciendo aquí un lío 138 tiene ahí como he tocado qué puta qué chulo soltando el mando ahí muy buena de voz es así que me ha gustado 31 arriba muy bien ya está hecho con el control de la pared de 120 90 el control de la pared a ver si nos hacemos el control del acid buff pues está está sacando la castaña del fuego la colega ha cuidado de tema atrás el lindy esta forma es malo de pelotas suelta 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 gm márcate vamos a cata gm joder gm en la pared directo y ras tributada trabajar más rápido con gm porque me lo dejo ahí arriba y claro ya se roba que un balón puede haber tirado ahí a la macho ahora gm te vas cruzó raca y raca como vamos vamos a mirar qué bonito ya qué bonito qué pena como le daba ahí ahí en la pared ras acá no voy a ver qué pasa que se quede aquí me apoyaba y mancha me va a tirar con gm voy a tirar con gm voy a tirar con gm ya que voy a haber metido ahí atrás tiro ras ahora sí que está apuntando el jefe vamos vamos por atrás vamos por atrás de pasecito de moda rasgol un poquito más flojo cuidado es que es increíble tío que fallo yo mi tiro y estos gilipollas de la pt 32 la mira mira otra vez si se queda ahí mirando para atrás que coño ahora la piba y mirando para atrás no sabemos pues tres dos jefes ya continuamos cambiamos de equipos de banda lindy como te llamas lindy ya vamos a ir buscando moviéndome como el control de gm que se ha cambiado la rebotaba y me voy media un otro pase por la banda si nos van a meter gol si vamos 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 me cago en su puta madre que no nos metan ahora jefe 234 los 34 tranquilidad os lo voy a dar a vosotros a todos porque os merecéis lo mejor joder parte de los cojones pero que tiene que comerte la repetición muy bien poco la máquina de repente se vuelve gilipollas a tus jugadores y ya las lías a ver muy bien ese auto pase ha sido maravilloso vamos paul baja paul pues efectivamente va a ser un drama va a ser un drama ya lo verás gm vámonos va a ser un drama salvo que la coja con el boss me haga yo toda la chulería e intenté tirar con un par de pelotas vamos gm vamos gm aunque no está dando una tío una por la banda tira para otro pase venga ellos a tomar por culo joder que panda de mantas o lo que era es mucho tiempo chavalote ahora mismo el señor una hora 56 el próximo día le damos más crack en mitad que el camiseta tengo de star wars como me gusta estoy asfixiado tíos dos horas de juego la porterá hablando con su prima efectivamente fédrico ni me lo cuentes la porterá está a por uvas así de quien coño juegue qué haces qué haces sal 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 del como el fútbol volta volta me haga estas polladas tira al fútbol volta por la vuelta la que es dos horitas la verdad que puta haber perdido contra el atlético tío octavos de la liga un superta madre estoy pensando me merezco un puto like si no 100.000 me merezco una suscripción me merezco que comparta y si me merezco una ducha calentita hoy no nos da tiempo a gracias por todas las de a jefe de los barrios y por los jugadores fútbol así hasta de gente de campo grande si ya se ve poco pero su gato vito el fútbol 5 que aquí en españa josé maría garcía el que jugaba con el interview yo y se enseñan al telefónica como la de patrocinada telefónica estaba ahí con el fútbol 5 pero bueno es un modo bastante que tiene bastante seguridad aquí en españa bueno creo que es que hacemos voy a preparando la estrategia para mañana fórmula 1 efectivamente ahí estoy preparándolo todo crack es que descanséis y aprovecho para despedirme jefe muy bueno el directo y por cierto tenemos en el modem wof en el modem wof en verdad para pasar mañana que mañana tenemos fórmula 1 adiós band y despídete anda y se breve una posada es a todos así un placer gran directo jefe como siempre eres el boss y te queremos darle like adiós 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 suscribíos dios he pedido que seis breves cago en vuestra crecícitos mañana más larga vida prosperidad no puedo me voy a la ducha no puedo más media lucha por ahí os quiero ser felices hermanos qué punto a doble hasta mañana os quiero pero a mí más cabrones el vídeo entra gracias a 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